Hola amigos, soy el profesor y hoy vais a ver el funcionamiento de un circuito eléctrico básico. Esto es crear e inventar. En primer lugar colocaremos el portapilas, que luego veremos que podremos sustituir por una batería o pila. Este es nuestro portapilas, concretamente para dos pilas o baterías recargables. Luego colocaremos el interruptor. Hay varios tipos de interruptores que veremos en otro vídeo. Cualquiera de ellos nos valdría para este circuito. Y ahora colocaremos el casquillo. En el casquillo va alojada la bombilla. Posteriormente colocaremos el cableado de la forma que veis en el vídeo. Uniremos cada tornillo de un elemento con el tornillo del siguiente elemento. Y por último, en el casquillo alojaremos la bombilla para evitar que se nos rompa mientras manipulamos otros elementos. Ahora es el momento de alojar las pilas en el portapilas. Ya tenemos nuestro circuito preparado. Como podéis ver, el interruptor da igual que lo coloquéis de una manera u otra. Funcionará exactamente igual. Y con el casquillo en el cual va alojado la bombilla ocurre exactamente lo mismo. Es difícil equivocarse o cometer un error con este tipo de circuito. Recordad que si usáis portapilas, debéis tener una precaución. La colocación de las pilas debe ser la siguiente. El rojo con el positivo del portapilas. Y la siguiente pila irá invertida. El color negro será el negativo y coincidirá con el negativo del portapilas. Recordad que podéis sustituir el portapilas por una pila o batería. Y el funcionamiento sería exactamente el mismo. Y ahora vamos a ver cómo funciona realmente el circuito. Para eso tengo a mi ayudante Robby, que nos ayudará en este cometido. ¡Adelante Robby! ¡Hola Robby! ¿Estás preparado? ¡Pues adelante! Perfecto Robby, cuando quieras puedes activar el interruptor. Genial, vemos como al activar el interruptor enciende la luz. Recordaros que si desconectáis cualquier cable del circuito, la lámpara se apagará. Hace la misma función que el interruptor. Y si volvemos a conectarlo, encenderá. Esto es todo. Espero hayáis aprendido el funcionamiento del circuito. Cualquier duda déjala en comentarios. Y te la resolveremos lo antes posible. ¡Un saludo! ¡Pues Александro! ¡Un saludo! Pero ¡ suficiente! ¡Un saludo!